Y llegamos al pedacito de Bellas con Curva dentro de este programa tan grande. Y en este pedacito, que es como mi momento así estelar para mí, siempre invito amigas o mujeres que son bien empoderadas, que ayudan a la comunidad y que ayudan desde distintos ángulos a empoderar a las mujeres y a las familias. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo una gran amiga, una muy buena productora, que hoy viene a hablarme de una conferencia que tienen en el próximo sábado, Dios Mediante, y se llama Destinadas para Reinar. Señores, con ese título, mira, me se me enchina en la piel. Destinadas para Reinar. Y para hablarme de esto, está aquí Raquel Ureña. Hola, Raquelita. Hola, Ingrid. Hola, Raquelita. ¿Cómo tú estás? Yo soy feliz. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Te veo bella y preciosa. Gracias. Y yo a ti también. Estás hermosa. Trabajando duro, reinando, porque Destinadas para Reinar es un evento para nosotros las mujeres que estamos trabajando y estamos luchando por obtener un futuro seguro. Tú sabes que la palabra reinar significa sobresalir eminentemente donde quiera que tú estés. Entonces, nosotros todas nacimos con ese destino. Estamos destinadas para reinar. Pero en el camino perdemos ese conocimiento con los problemas de la vida, con la persona que encontramos en el camino. Entonces, Destinadas para Reinar es como un reencuentro. Es como vamos a activarte, que tú eres una reina. Entonces, nosotros... ¿Quiénes son las mujeres que van a estar encima de la tarima? Porque vamos a ver muchas, porque yo voy a estar ahí debajo también. Trabajero, Judy Seed, Sally Tejeda, Marta Luna, Experta en Modas. Tenemos un grupo de mujeres que, bueno, un día descubrieron que estaban destinadas para reinar. Porque muchas veces hay mujeres que no lo saben. Hay mujeres que pasamos, y me voy a incluir, pasamos por etapas que pensamos que el destino lo tiene otra persona en las manos y realmente el destino lo tiene Dios. Claro. Y cuando uno cree y sabe que la fortaleza de nosotras viene de Dios, que es de un ser supremo, pues tú no te preocupas. Tú sabes que tú estás en sus manos. Entonces, nosotros tenemos que poner la parte de nosotros, que es el trabajo, pero sabemos que Dios está en control de todo. Es que todo en el tiempo de Dios. Amén. Todo en el tiempo de Dios. O sea, nada ocurre ni antes ni después. Una hoja no se cae de un árbol sin que Dios lo permite. Entonces, todo es en el tiempo de Dios. Sí tenemos que trabajar para las cosas, porque entonces la gente se acomoda de que, bueno, ya Dios me va. No, no. Hay que trabajar para las cosas. Mira, y de eso se trata también. Hay un grupo que son, ay, yo tengo mucha fe, mucha fe, pero no se mueven. O sea, la fe es acción. O sea, tienes que poner tu parte para que entonces Dios también ponga la de él. Tú no te puedes sentar, ay, sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y esperar que todo se te caiga de la mata, porque no es así. O sea, fe sin obra es una fe muerta. Así es. Cuéntame dónde será, qué hora será, cómo podemos conseguir las boletas, aunque ya yo tengo la mía, pero para las demás personas. Primera fila. Las boletas están a la venta en Boleto Express, me parece. Este es el 24 de junio a las 6 de la tarde. ¿Sábado? Sábado, este sábado que viene, próximo. Y vamos a estar ahí compartiendo testimonios personales, hablando de nuestras vidas. Yo te puedo decir que yo, yo me leía la taza, yo me leía la mano, yo me, mira, si los pies se leyeran, yo me lo hubiese leído también, porque yo siempre quería saber qué iba a pasar con mi futuro, qué iba a pasar con mi futuro. Y esa inseguridad tan grande me llevaba a mí a buscar cosas externas. Exacto, buscando, hasta que un día yo descubrí que Dios tenía un plan bueno para mí. Y si Dios tiene un plan bueno para ti, tiene que ser mejor que el que tú te puedas imaginar. Y ese día vamos a hablar de todo eso. Y sobre todo, las mujeres que estén ahí van a salir activadas, porque son mucho testimonio de éxito, mucho testimonio de estar en niveles bajos a subir, que todas pasamos por diferentes situaciones. Todas hemos pasado. Ser mujer no es fácil. No, para nada. Todas hemos pasado por esas cosas. Pero una de las que yo sé también que te tocó mucho, tiene que ver con tu salud. Y cuando decidiste hacerte esta operación ya por cosas de salud. O sea, yo conozco parte de las cosas tuyas y sé que son muchos testimonios que van a empoderar a la mujer y que van a ayudar a muchas mujeres que a veces piensan que su problema es el más grande de la bolita del mundo y que no tiene forma de solucionarlo. Exactamente. Cuando siempre hay una salida. Siempre Dios tiene una portecita por ahí y por ahí es que tú vas a salir. Nuestros problemas son lecciones. Ah, sí. Aprender, aprender de ellos. Exacto. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad por venir. El sábado a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en la iglesia Buenas Nuevas. Nuevas Buenas en la 175 y Fort Washington. Bueno, así que lo esperamos a todo por allá. Yo, aunque no soy panelista, digo lo esperamos porque yo estaré por ahí. Claro que sí. Bueno, gracias Raquel. Gracias Indira. Y les contaré el próximo domingo todo lo que vimos ahí. Bueno. Gracias.